Habitantes del barrio La Castellana denuncian que por cuenta de una construcción los patios de sus casas se están desmoronando. Algunos propietarios abandonaron sus viviendas por temor a un desplope. Desde hace unos 40 días inició en el barrio Belén La Castellana la construcción de un edificio de ocho pisos. Con las obras de excavación iniciaron los problemas para Lina Vélez y su familia. Desafortunadamente ayer a las dos de la mañana se nos vino la casa encima. Afortunadamente ayer sí no nos encontrábamos acá, nos fuimos para donde un familiar a pasar la noche porque nos dio mucho miedo quedarnos en la casa porque escuchábamos unos ruidos muy fuertes en la noche. Como la casa de Lina otras cuatro viviendas también se vieron afectadas. Seis familias debieron evacuar temporalmente sus viviendas. Si ustedes pueden ver allá hay muchas cosas en el suelo de uno, puede que sean cosas que para la gente diga hay, pero es que es una lavadora, es un colchón y es una cama, pero pues son los enseres de uno, es con lo que uno ha trabajado toda la vida. Representantes de la constructora Uriana SAS aseguran que lo ocurrido se debió a un problema de suelos que se agravó con las lluvias de los últimos días. Encontramos unos factores adversos representados en unas viejas estructuras de hace 60, 70 años que tienen la construcción de este sector y el escape de unas redes de alcantarillado en algunas de esas viviendas. La constructora prevé que en dos meses se estabilice el terreno y se realicen las reparaciones a las casas afectadas.